Báilame como si fuese la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé un besito Pienso el pasito, bebé Taki, taki Taki, taki, rumba Oh, 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 oh I'm music, I'm dope Báilame como si fuese la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé un besito Pienso el besito, bebé Taki, taki Taki, taki Taki, taki Quiere un besito, una aquí Puta bruta, como una k Cola Frente el humo, tú regalo hasta aquí Te lente su tayane Y agarro, no... No me� Siempre Puro y sobre мной Su traje, no traje Guanticitos, pa' que nienth, no te arruinen Es que yo, mis eddias, yo aquí Yo creo que ya sé sabes Cuenta que no quiere pelo, me tiene peonada, ey, ey, ey Por eso besaré de tu traje, no trajo guantesito pa' que nene no te rae Es que yo me sé yo que ya cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pelo, me tiene peonada, ey, ey, ey Báilame como si fuera última vez Y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumpa Whoa-oh-oh-oh, ey, music, ey, flow